Estamos en Barranca Bermeja tratando de expandir los horizontes de la salsa en un pueblo que me ha recibido con los brazos abiertos, con mucho cariño, mucho amor. Venimos a traerle ese mensaje romántico de la salsa que hacemos, de esa salsa de alcoba que llaman, esa salsa que enamora a la gente, que hace que la población crezca y eso es lo que queremos. Escúchame, es un tema cuyos arreglos son del maestro Diego Galet, uno de los productores salseros más reconocidos a nivel nacional. Un video promocional que habla por sí solo, un videoclip hermoso que hicimos con la talentosísima Kimberly Reyes, mi paisana y gran amiga. La historia de un boxeador, ese proceso de preparación del video nos demoró aproximadamente un año y medio para poder hacer la personificación de ese boxeador, poder caracterizar el personaje como tal. En donde el reto que asumimos es doble porque estamos actuando, estamos llevando un mensaje tratando precisamente de venderle a la juventud o de pronto a estas nuevas generaciones un concepto distinto de la música, la música como vehículo transportador de valores, no de pronto como se viene utilizando actualmente que la música desgraciadamente se está usando para mercantilizar a la mujer como un pedazo de carne, para hablar de drogas, fomentar en jóvenes los antivalores. Nosotros creemos un concepto completamente diferente dentro de lo que hacemos y no de pronto como se viene utilizando la música de 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 la música.